vamos a explicar un poco de lo que son los los símbolos de electricidad lo que debe llevar lo más básico que debe de llevar un plano eléctrico este pues por ejemplo lo más lógico por ejemplo un switch este es un switch en un 3 way es bien importante si checan que tiene la s y tiene un 3 el 4 way la s y un 4 cuál es la diferencia de un switch regular un 3 way y un 4 way el switch regular va a aprender que ese es lo que tenemos pues en la en una casa regular me entienden lo regular va a ser un switch regular un 3 way va a ser que prenda en dos lugares diferentes por ejemplo en la entrada cuando tú entras pues prendes un switch y del otro lado en otro pasillo en otra puerta va a haber otro switch y va a aprender la misma luz de los dos lados cuando es un 4 way prácticamente va a aprender como en tres partes puede que prenda hasta en cuatro lugares diferentes va a ser la misma luz esta es la gran diferencia entre un switch en un 3 way y un 4 way claro va este alambrando alambrado diferente el abanico regular este es una crisis que en ese es un árbol es una luz que va dentro de la de del cielo pero la diferencia este a este es de que éste tiene el el foco se mueve se mueve para todos lados y la física en regular esa no se va a mover se va a quedar estable las pende light es una pende light como por ejemplo tenemos las pende light aquí aquí tenemos dos pende light ahí están qué más tenemos la luz de la pared esa es una luz de la que la pared es es diferente como si ven una rayita este ya dijimos es una luz regular está acá que tenemos aquí tenemos aquí nos dice el símbolo de 220 110 las luces florescentes son las largas las que tienen son de cuatro piedras larga este es el símbolo de teléfono multimedia el cable detector de humo y éste es si ven que es diferente el símbolo este la diferencia es de que este detector de humo detecta el monóxido de carbono que que hace diferente función a este este prácticamente éste nos va a señalar en dónde está el humo regular lo normal y éste va a ser el monóxido de carbono y éste el en la campana estos son los abanículos que van en en los baños y aquí es donde tenemos prácticamente todos los símbolos si hay alguna duda que no sepas cada símbolo de volada dirígete hasta el opcional en donde está prácticamente todo